¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al abordar el tren matinal la nostalgia no se hizo esperar Cada punto me recuerda a los días que fui feliz Nuestra graduación fue la conclusión de nuestros días de infancia Viendo al río busco revivir rastros de mi antiguo yo Nuestra primavera ya llegó a su fin Con caminos separados por tomar Y el futuro aunque promete No puedo evitar que el temor me asalte Mientras viajo en el tren puedo advertir Los cerezos que ya están floreciendo Y puedo escuchar muy claramente Tu melodiosa voz Van cayendo del cerezo esos pétalos en flor Cada uno es un pedazo de mi triste corazón Mientras se dispersan sueño en volvernos encontrar Pero no, pues ya estás muy lejos Nuestra flor se marchitó La carta que estoy escribiéndote Dice que todo va muy bien Pero sé que conociéndote No lo vas a creer Y ahora en la ciudad Todo floreció Es primavera otra vez Otro año que debo pasar Sin que tú a mi lado estés Aunque muy difíciles lo resistiré Y gracias a eso sé que maduraré A veces la distancia pone a prueba a las personas Lo más triste es que en verdad te amaba Y ahora tengo entre mis manos Los pétalos que estaban Siempre cayendo Como mi corazón Van cayendo del cerezo esos pétalos en flor Cada uno es un pedazo de mi triste corazón Aún ahora tus palabras dejan huella en mi interior Y ya no podría olvidarlas Nuestro amor no morirá Van cayendo del cerezo esos pétalos en flor Van cayendo del cerezo esos pétalos en flor Remembranzas de cuando estábamos juntos los dos Van cayendo del cerezo esos pétalos en flor Primavera para nuestro amor Es lo que me da la esperanza Nuestra flor revivirá Ah, 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 ah La verdad es que no lo servía a la esperanza Gracias.